Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traemos el avance de un capítulo especial de Pecado Original. Kumru y Yildiz quedarían embarazadas tras el final de la novela. Comencemos hablando de Kumru. Recordemos que en la novela queda embarazada al menos tres veces. El primer bebé sería de Yagatai. Recordemos que él le fue infiel a Yildiz con Kumru, y ambos comenzaron a molestar a Yildiz. Kumru y Yildiz, al inicio, tenían una rivalidad que iba más allá de Yagatai, pues Kumru pensaba que Yildiz la envidiaba y la copiaba. Pero Kumru se vio en la difícil decisión de elegir entre su padre, que no aprobaba una relación basada en humillar a Yildiz, o Yagatai. Finalmente, decidió romper todo vínculo con Yagatai tras sentirse traicionada por él, pero pronto se enteró de que estaba embarazada. Al principio, Kumru no quería tener al bebé, sin embargo, finalmente decidió tenerlo, pero sin decirle nada a Yagatai, quería hacer esto sola, pero lamentablemente Kumru perdió al bebé. Con Yagatai, Kumru ya no tuvo mucha más historia, pues aunque luego se volvieron a reunir para hablar, ella ya no lo quería cerca. Yagatai, entonces, comenzó a buscar recuperar a Yildiz, y debido a los celos de Dogan, terminó perdiendo la vida. Después de esto, Kumru conoció a Ekin, con quien incluso se casó y, por fin, se sintió querida y comprendida, lo que siempre había deseado. Sin embargo, Ekin no era lo que Kumru pensaba, pues él era un asesino. Kumru se enteró de esto, y lo echó de su vida. Luego encontraría el amor en Altai, pero esta historia de amor no duraría mucho, pues descubrió que todo alrededor de este personaje era una vil mentira, así que, sin dudar, también lo echó de su vida. Kumru se sentía triste, pues no había podido encontrar el amor, todos los hombres con los que había estado hasta ese momento resultaron ser malvados. Lo que más anhelaba era sentir que le importaba a alguien, quería sentirse amada y comprendida. Por esto, al conocer a Selim, decidió mentir, esta era su manera de protegerse tras sus amargas experiencias previas. Kumru decidió fingir ser otra persona, una mujer llamada Ezgi, que era humilde y trabajadora. Bajo esta identidad, comenzó su historia de amor con Selim. Se enamoraron y comenzaron su relación, pero Kumru, que siempre había jurado que le diría la verdad, llevó sus mentiras muy lejos, tanto que, después de meses de engaño, Selim se dio cuenta de lo que Kumru escondía, y al sentirse engañado, decidió exponerla y humillarla frente a todos. Sin embargo, este romance no terminaría así. Kumru culpaba a Zeynep de todo, pues pensaba que ella le había contado todo a Selim y que estaban saliendo a sus espaldas. Además, Kumru no entendía esta actitud de Selim, pues aunque sabía que había hecho mal al extender tanto sus engaños, lo había hecho para protegerse. Sentía que Selim estaba siendo injusto con ella, pero a pesar de que ambos tenían resentimiento el uno por el otro, terminaron haciendo las paces y reconciliándose. Dogan, obviamente, no quería que su hija estuviera con un hombre que no tuvo reparo en humillarla ante todos, pero debido a que siempre quiso que su hija fuera feliz, al final aprobó la relación. Sin embargo, esta reconciliación no duraría mucho, pues este romance estuvo lleno de mentiras desde el inicio, Selim era explosivo y había detrás de ellos intereses de terceros. Recordemos que Julia era la hermana de Selim, y ella ansiaba vengarse de Dogan. Para ello, quería quitarle a Kumru. Su plan era que Kumru y Selim se reconciliaran, se casaran, y Kumru se alejara de su padre, pero en este plan debía deshacerse de Andan, pues ella podría arruinarlo todo. Sin embargo, su plan de acabar con la vida de Andan no salió bien, y ahora Andan tenía a Julia en la palma de su mano. De esta manera, Andan obligó a Julia a retroceder, y su prioridad pasó a ser que Kumru y Selim se separaran. Julia, sabiendo de las sospechas que Kumru tenía sobre Zeynep, tomó fotos de esta con Selim y se las mandó a Kumru, cosa que ella no dejaría pasar. Para este punto, Kumru ya estaba harta de los problemas con Selim, pero poco antes se había enterado de que estaba embarazada de él. Por esto, quiso romper con Selim e hizo pasar a ese bebé como hijo de Kaner. Ya sabemos lo que esto desencadenó, Selim enloqueció, secuestró a Kumru, y en un forcejeo por un arma perdió la vida. Kumru quedó muy afectada por esto y quiso renunciar al amor. Ahora deseaba vivir para criar a su bebé, pues tras haber perdido su embarazo con Yagatai, estaba decidida a darle la mejor vida a este bebé en camino. Para esto, contaba con el apoyo de Kaner, quien en ese momento era su mejor amigo. Kaner cuidó de Kumru y la hizo sentir todo lo que ella había deseado. Al fin, Kumru encontró a alguien a quien le importara, alguien que la apoyara incondicionalmente, la comprendiera y la amara. Es así como el amor entre Kaner y Kumru floreció. Kaner respondió por la bebé de Selim, a quien llamaron Endo, y fruto de su amor con Kumru tuvieron también a Dogan, nombre en honor al padre de Kumru, quien jamás pudo conocer en vida a sus nietos. Así, en cuestión de unos años, Kumru quedó embarazada tres veces, de lo cual pudo tener a sus dos hijos, Endo y Dogan, que tienen alrededor de un año de diferencia. Kumru y Kaner aún son jóvenes, por lo que no es difícil pensar que, tras el final de la novela, la familia de Kumru seguiría creciendo, pues jamás se menciona que quisieran dejar de tener hijos. Por su parte, Gildit conoció a Alit, fruto de esta relación Gildit pudo dar a luz a Alitkan. Sin embargo, la relación con este hombre fue tumultuosa, pues había constantes problemas entre Ender y Gildit, a los que se sumaría Sajik a tiempo después. Al principio, Gildit tuvo que enfrentarse a los prejuicios de la alta sociedad y de los hijos de Alit, pero supo darle la vuelta al asunto y ganarse incluso el cariño de todos. Sin embargo, las cosas con Alit no terminarían bien, él le quitaría a su bebé y no le permitiría verlo. Gildit, en su desesperación por ver a su hijo, iba a la casa a escondidas para pasar unos minutos con él, pero un día Alit la descubrió, y comenzó a agredirla en el forcejeo por echarla. Ender y Sajika intentaron defender a Gildit, y en medio de todo esto, Alit terminó cayendo por las escaleras, muriendo en el acto. Esto dejó gravemente afectada a Gildit, quien a partir de ese momento fue a vivir con su madre y su bebé a un apartamento. Sería aquí donde Gildit conocería a Yagatai. Ella se enamoró de él desde el primer momento y haría todo para seducirlo. Sus esfuerzos dieron frutos, y logró ganarse un espacio en la vida de Yagatai. Esta vez tendría que enfrentar de nuevo los prejuicios de la familia de su pareja, e incluso a una exnovia de él. En el proceso de esta relación, Gildit quedó embarazada, pero perdió al bebé. Ya sabemos cómo terminó la relación entre Gildit y Yagatai. Ellos al fin habían logrado vencer todo, y estar juntos como una familia con el pequeño Alitkan, pero Kumru y Dogan llegarían a la vida de ambos. Yagatai le sería infiel a Gildit con Kumru, y Dogan, rechazando el actuar malvado de su hija, se pondría del lado de Gildit, la defendería, y, para darle una lección a Kumru y a Yagatai, se casaría con ella. Al principio, esta relación era falsa, pero pronto ambos se enamoraron y comenzaron una verdadera relación. El romance entre ambos tampoco estuvo lejos de problemas, pues Ender se sintió traicionada por su amiga, y Yagatai deseaba recuperar a Gildit. Todo esto desencadenó en que Dogan, lleno de celos, quisiera deshacerse de Yagatai para siempre. Por esto, Gildit lo dejó y lo delató, lo que lo llevó a la cárcel por dos años. Pero entre todo esto, Gildit quedó nuevamente embarazada, y de esta relación tuvo a su segunda hija, Gilditzu. Gildit no dejaría que Dogan viera a su hija, pero una vez él salió de la cárcel, no tuvo opción. Como ya sabemos, ambos se seguían amando después de todo, y a pesar de los problemas causados por Ender y Julia, lograron superar todo. Sin embargo, esta historia llegaría a su fin con la muerte de Dogan, cosa que afectó tanto a Gildit que le guardó luto durante dos años. Aún así, ella expresó su deseo de tener una pareja más adelante. Recordemos que Gildit tiene dos hijos, uno de Alit y otro de Dogan, por lo que, siendo aún una mujer joven, podría encontrar una nueva pareja y hacer crecer su familia junto a esta nueva persona. Sin duda, las historias de estas dos mujeres no terminan aquí. ¿Tú qué piensas? Puedes compartirlo en los comentarios. Gracias por acompañarnos y disfrutar de Pecado Original con nosotros. Hasta la próxima.